El ratón viejo El ratón viejo El ratón viejo El ratón estaba dando un paseo De repente se le rompieron los tirantes Y se le cayeron los pantalones al suelo El ratón viejo se moría de vergüenza Toda la calle llena de gente Allí con los pantalones en el suelo Entonces pasaron por allí Unos señores y el ratón viejo le gritó ¡Ayudadme por favor! ¡Se me han caído los pantalones al suelo! Con los pantalones al suelo ¡Pero métete un paseo en el de los pantalones! Y el ratón se fue ¡Ayudadme por favor! ¡Ayudadme por favor! ¡Pero Karim y tú le estás en el cartoncillo! El ratón se sentía tan mal Que se quedó en la puerta de su padre Y se echó a llorar Entonces pasaron por allí Los niños y dijeron ¡Pobre ratón! Con los pantalones al suelo Nosotros nos ayudaremos ¿Eh? Toma un chicle ¿Pero para qué quiero ir a un chicle? Si lo que quiero es arreglar mis pantalones ¡Pero para qué quiero ir a un chicle! ¡Pero para qué quiero ir a un chicle! ¡Pero para qué quiero ir a un chicle! Pero para qué importantaron sí ¡Pero para qué quiero ir a un Bunny Bay! ¡Pero para qué quiero ir a un chicle! ¡Pero para qué quiero ir a un y Wiki! ¡No! ¡Vamos a la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chicle estupendo! Ya no se me caerán los pantalones ni nadie más me tomará por ridículo. Aquellos pantalones nunca más se volvieron a caer. Y desde entonces trató un viejo que fue muy amable con los niños cuando salía a patinar. Y los niños nunca más se tuvieron miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!